Pastor, en esta hora, predíquenos la palabra. Génesis 28, vamos a leer. Génesis 28, 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia con el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semiente. Hasta el 15, cuando fui al seminario, habían dicho que debíamos dormir a las 10 y que a las 6 debíamos despertarnos. Faltaba tiempo y realmente dormir de 10 a 6 era doloroso. Con la carencia de tiempo, yo me levantaba a las 4 de la mañana y allí había un lugar que era el baño y yo durante dos horas oraba allí. Estaba muy agradecido. Muchísimos problemas, oscuridad, ahora hace que nuestro corazón se debilite y lleguemos a perder la valentía. Cuando nos encontramos con Dios, podíamos sentir que nos da nueva fuerza. Cuando el clima ahora se había hecho más cálido, el jardín era muy bueno. Entonces, desde las 4 hasta las 6 tenía un momento para orar. Yo, mi situación, cuando miraba mis problemas era muy difícil, pero Dios me había dado la esperanza. Había ido a Coctón y allí había una planta y yo iba a orar una hora, una hora y media. Y cuando me encontraba ahora con Dios mediante la Biblia y mediante la oración, mucha esperanza, mucha fuerza me permitía. Y delante de mí, muchas dificultades, hambre, cosas difíciles estaban delante de mí, pero cuando yo oraba, Dios dentro mío podía sentir que estaba vivo. Y había sido gran fuerza para mí. En Champalí también, sentía como que iba a morir congelado. Ese temor me llegó, pero orando, vinieron los pandilleros y en realidad me insultaron. Y yo estaba con tanta rabia y lloré mucho. Y ese día también empecé a orar. Era como a las 10 y a las 11 me levantaba y a las 2 y así yo iba orando. Y ese momento era tan agraciado. Cuando fui al cuartel, yo cuando estaba en la base de comunicaciones, promoción 311 del ROC. Teníamos dos habitaciones y en una habitación entrábamos entre 20 y los 20 recibíamos entrenamiento. Y siempre hay un turno de 10 a 12. Es un turno de guardia. De 12 a 2 y de 3 a... Y el cuarto es de 4 a 6. Una vez en 15 días uno tiene que hacer de guardia, yo le dije, voy a hacer todos los días. Por favor, el último horario si me pueden dar. A mí es de 4 a 6. Entonces de 4 a 6 yo me despertaba, leía la Biblia, oraba. En realidad, Dios, muchos problemas se encontraban delante de mí. Cuando veía los problemas, era solamente problema, pero cuando veía a Dios, nada era problema. Llegué a Kim Jong y en ese entonces ya nos iban a sacar la casa. En ese momento también oré. Y las veces que yo oraba, Dios me daba la esperanza y me encontraba con Dios. Y cuando llegué a Degu, ahora había acabado la comida, me encerré y toda la noche me puse a orar. Cuando yo oraba, ya que el Señor estaba conmigo, había dificultad, pero si no hubiese tenido al Señor y hubiese tenido únicamente la dificultad en medio de la palabra, encontrándome con Dios. Encontrándome con Dios en medio de la oración. Ah, Dios me hará vencer. Dios me ayudará. Y esa fe, cuando surgía en mí, aquella dificultad podía vencerlo y yo tenía gran fuerza para ello. Jacob, después de recibir la bendición de Dios, Esao quería matarlo y se escapa para Danarán. Mientras que se escapa, entró el sol y llegó a dormir allí. Tenía miedo, no sabía qué animal iba a llegar o un asaltante, quién sabe. Pero Jacob, en sueño, se encuentra con Dios. Jacob le dice, yo soy Dios de Abraham, ahora Isaac, yo soy tu Dios, Dios de Isaac, a donde tú vayas. Será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán bendita en ti en tu cementería que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob había ido al campo, no sabía qué dificultad, qué le iba a llegar cuando vaya para Danarán, pero Dios se manifestó en su sueño y estaba en la escalera y allí el ángel subía y bajaba. ¿Por qué sube y baja? ¿Será que no tiene nada que hacer? No, sube con nuestros problemas al cielo y cuando se resuelve el problema, baja, sube, baja. Cuando yo estaba en Paju, sentía que yo era de noche, tenía tantos problemas y a la mañana cuando yo oraba, todos los problemas desaparecían. El ángel sube, baja, sube, baja, con nuestro problema sube y baja. Aquí Dios, a Jacob, el temor, problema, dificultad le da, pero ¿cómo es que le dice aquí? Será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte. Jacob no debe morir, sí, debe ser así. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta promesa recibe. Hasta hace un momento, escapándose de Saúl, se iba a Padanarán, no sabía que le iba a llegar, pero Dios estaba con él. Jacob, cuando se aparta de Padanarán, realmente el tío le va persiguiendo y Dios estaba con él cuando se quiere encontrar con esa lucha y allí también le da la fuerza para vencer. Y Timna, cuando ahora es violada y tenía la dificultad, ¿cómo es que ellos hicieron? Mataron a todos esos hombres. Y en realidad, Jacob con miedo iba a decir, no podemos menos que morir, pero le dice, vamos a subir a Betel. Dios le dice aquello y le da la esperanza. En esta tarde también, teníamos la reunión de pastores, oramos, entre los pastores estamos orando y tenemos mucha esperanza. Nosotros, el que tengamos dificultad, solamente vemos el problema y no podemos ver a Dios, entonces hay dificultad. Por más que sea grande la dificultad, si Dios está conmigo, nada sería problema. No es problema. Por lo cual, cuando vamos orando ante el Señor, en realidad, en Degu, las veces que terminaba el alimento y teníamos hambre. Cuando terminaba el culto el domingo, ya no quería ir a casa, acabó las briquetas, el alimento. Y hace poquito me encontré con la señora en Pucho. Y ella puso un cheque en un sobre y me lo dio. Abrí aquello y me dijo, Pastor, yo estudiaba en el colegio de Jehuzón, en aquel entonces en Degu. Y, Pastor, en ese entonces, yo quería ayudar a usted, pero no podía ayudar a usted, Pastor. Es que éramos tan pobres, solamente comíamos con salsa de soja, el arroz y ni 10 centavos. Tanto quería darle a usted, y ella puso el cheque en un sobre y escribió aquella carta. Realmente teníamos mucha dificultad. Delante de Dios nos pusimos a orar. Oramos y mientras que íbamos orando. Cuando uno va orando durante un tiempo, acabó el alimento, las briquetas, tenemos dificultad, no tenemos dinero, tenemos hambre. Pasé hambre. Ahora, siento como que Dios está delante de mí y estoy hablando con Él. Cuando estoy con Dios, ¿qué problema hay que me haya acabado el alimento? En Kim Jong, habíamos perdido nuestra casa. Y nosotros habíamos hecho un pago adelantado. Y el dueño ahora había hipotecado la casa. Y el banco había dicho para que lleguemos a vaciar. Teníamos mucha familia. Teníamos que mudarnos y no teníamos ni un centavo. Y delante de Dios me puse a orar. Y orando, me levanté a la mañana. Tú, a ver, va, ve en busca de casa. Y cuando yo fui a ver, cerca de mi casa había un buen edificio de dos pisos. Y tenía que pagar 200 dólares de antemano, pero no tenía ni 10 dólares. Pasó dos meses. Bueno, en verano tenemos muchos eventos. Ya tenemos que solucionar la cuestión de la casa. Y ese día también me puse a orar a la madrugada en mi corazón. Dije, ¿qué te parece esa casa que tuviste? Ese corazón sentía en mí. Ese edificio es tan bueno. Pero seguramente ya ocuparon esa casa. Es que es muy bueno para hacer un instituto de peluquería. Pero yo fui y todavía no habían ocupado. Y estaban solamente los niños. ¿Dónde está tu padre? Que salió el padre. Dile a tu padre que vendré a la noche. Dios, yo sentía que me daría esta casa. No tenía ni un centavo. Y me encontré con el dueño a la noche. Y como que tenía inicios de 50, era un poco bajo de estatura. Y parecía tan, tan misericordioso. Yo le dije, soy siervo de Dios. Vine a predicar el evangelio en esta ciudad. Y un ciudadano me robó 200 dólares. Y no pude cobrar absolutamente nada. Pero orando, me dicen que me quieren dar este edificio. Pero no tengo ni un centavo. Quisiera que usted me dé esta casa. ¿Cómo me podría atrever a decir eso? Pero la razón por la cual yo podía hablar así. Yo sentía y tenía la fe de que Dios me daría esta casa. Por lo cual podía hablar. Y el Señor tenía cerrados los ojos y se puso a pensar profundamente. Y luego me dijo abriendo los ojos. La primera palabra que él dijo. Yo soy anciano de la iglesia de Chi-ja que está en el barrio de Chi-ja-dong. Sobre la carretera, el Señor me ha dado una casa tan bonita. Y si el siervo de Dios quiere usar, ¿cómo podría yo impedir eso? Pero úselo. Parecía un sueño. Si Dios no estuviese conmigo de ninguna manera, yo podría hablar así. Pero sea cual fuera el problema que me llegue, por más grande que sea ese problema. Si es Dios, realmente no tenemos problema. Pero si yo lo sostengo, eso sí viene a ser problema. Si tengo una relación cercana a Dios, yo sí tengo el corazón de que Dios me dará este edificio. Ah, era tan conmovedor ese momento. La hija del dueño estaba tocando el piano. Ay, era un himno. Parecía como que yo estaba en el cielo. Hablamos mucho y me levanté. Y el anciano me dijo a mí, entonces, vendría con las manos vacías, ¿cuánto podría usted preparar? No importa cuánto fuese, si lo prepara. 80 dólares, le dije. Y de repente toqué mi boca. Ay, ¿cómo voy a conseguir? Y bueno, 80 dólares es suficiente. Y era una casa de 200 dólares, pero con 80 dólares entré. ¿Cómo hago con estos 80 dólares? Dije yo. Y fui en busca al gerente del banco. Y le dije que nos íbamos a mudar el sábado y que cuide la casa. Y el gerente me dijo, ay, señor, parece que yo me quiero candidatar para diputado. Discúlpenme que te interrumpa de esta manera tu vida. Y él contó los billetes y me puso en mi bolsillo. Y me había dado hasta 10 dólares. Estaba muy agradecido. Ese día, delante de Dios, estaba tan agradecido. La vez pasada, para comprar la casa, había pagado de garantía 50 dólares. Y ya se había cancelado. Y no podíamos recibir ese dinero porque esta señora estaba llena de realmente acreedores. Lleve realmente la... Ah, lleve todo, ella decía. Lleve la salsa. Y dije, ah, no voy a poder cobrar de ella. Pero esta dueña ese día trajo 30 dólares. Y luego teníamos 10 dólares más 30, era 40 dólares. En realidad estaba muy agradecido. Y luego de nuevo a la persona que yo conocía, me dijo que 20 dólares tenía de sobra. Y que lo pague si puedo y si no, que no. 30, 50, 20, era 70 dólares. Estaba muy agradecido ante el Señor. Todo el dinero que teníamos en la casa cuando nosotros lo juntamos todo. Le dijimos a los hermanos que saquen todo su dinero y teníamos así 8 dólares. Y al final se completó los 80 dólares. El Señor, en realidad, cuando uno está en gran dificultad, es difícil e imposible. Quiere decir que esa persona está lejos de Dios. Si yo estoy cerca de Jesús, mi problema viene a ser el problema del Señor. ¿Verdad que sí? El niño está al lado, pero cuando el perro viene para morder al niño. Si el padre está al lado del niño, no hay ningún problema. Pero si el padre está más lejos que el perro, viene a ser un problema. Si el Señor está más lejos que el problema, viene a ser un problema. Pero si el Señor está más cerca de nosotros que el problema, no hay ningún problema. Nos despertamos a la madrugada y mientras que yo iba orando, hoy en día, anteriormente orábamos mucho, ayudábamos mucho. Hoy en día se ha reducido la cantidad de tiempo que oramos. Hoy nos reunimos los ministros para orar y así hicimos la reunión de oración. Mientras que íbamos orando, en mi corazón, cuando yo iba expresando mi corazón y pensando en Dios, Dios, yo puedo sentir que está cerca de mí. Entonces, si Dios está cerca mío, ¿qué problema sería problema? Ahora, cuando yo estaba en Acocto, cuando estaba en Changpali, yendo al cuartel cada madrugada de cuatro a seis, yo me encontraba con Dios mediante la palabra, mediante la oración. Y cuando fui a Kim Jong, hay un aposento de segundo piso cuando uno entra. Ya que es bajo la altura, uno entra agachado, uno puede entrar parado. Y yo oraba allí. Varios problemas, las veces que iban surgiendo, yo iba orando. Y en mi corazón llegaba la fe precisa y luego Dios trabajaba. Mientras que predicaba el evangelio, la gente que cae en prueba porque dice que está en dificultad, nosotros podemos resumir que son personas que no oran y que están apartados del Señor. Cuando oramos, cuando tratamos la palabra de la Biblia, nada viene a ser problema. Jacob, cuando estaba en Padanara, cuando se dirigía a Padanara, se apartó de padre, madre, y se escapó porque el hermano de Sao quería matar. Y iba atardeciendo, entraba el sol. Tenía miedo porque puede que aparezca la bestia en el bosque. No sabe qué le puede ocurrir. Tenía mucho miedo, pero Dios se manifestó allí. Estaba en la escalera y el ángel subía y bajaba. El ángel que subía siempre sube con nuestro plomante el Señor y de nuevo baja después de que esto es resuelto. Siempre sube el ángel y así el plomante se resuelve. El Señor le dice, Jacob, ¿qué es lo que le dice? Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la dará a ti y a tu descendencia. Cuando vemos el 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es una palabra tan, tan bella. ¿Qué es lo que ocurrió antes? No sabe qué es lo que le va a ocurrir. No sabe qué bestia se va a encontrar. Pero Dios le dice, yo estaré contigo a donde vayas. Sí, yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Cuando leemos esto, realmente Dios cumple esto. Aquí dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra, nosotros en Corea, realmente estamos muy apartados y estamos en Asia y realmente el transporte es muy incómodo. Aquí dice, benditas, cuando vamos allá está Estados Unidos, también está Latinoamérica, está Canadá. Y luego vamos al occidente continuamente cuando nos dirigimos. Está el medio oeste de Asia, está África, está Europa. Como el polvo de la tierra, dice aquí que será mucha tu descendencia. Dios, aquella obra en el 2020. Dios va cumpliendo esta obra y podíamos sentir esto. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esto es lo que Dios va a cumplir. Está cumpliendo. Y durante el año pasado, realmente lo ha cumplido y estaba tan agradecido. Yo pensaba que siempre iba a ser criticado porque era secta y iba a vivir con 10 miembros apenas y predicando el evangelio y pensé que iba a morir. Pero durante el periodo 2020, podía ver que era el periodo que cumplió aquella promesa. Y dice que todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Los hermanos están en África, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en Oceanía, en las islas del Pacífico. Mientras que van recorriendo, van anunciando el evangelio y reciben la bendición. Y dice, Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Jacob está oyendo de parte de Dios estas palabras. Pero el camino que se dirige la misión, yo lo acepto como que Dios nos lo dice a nosotros. Será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volver a atarte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Señores, Dios, para que puedan anunciar el evangelio, estas promesas nos lo entrega a nosotros. Será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Hemos dicho que la campaña, el evangelizar Europa es algo tan difícil. Pero después que llegó el pastor Yongshin, algo increíble ha ocurrido. También lo mismo que África, Medio Oeste de Asia, se han abierto las puertas. También las islas del Pacífico, también América del Norte, del sur. Tenemos como 800 iglesias en la misión aproximadamente. No es todo. En este año, muchos nuevos pastores que han recibido la salvación quieren acompañarnos y una promesa preciosa nos lo ha entregado a nosotros. En el 2021, ya se ha acercado el 2021. Durante el periodo 2021, ustedes, muchos pensamientos, angustias, preocupación. Si lo tienen, ustedes ven a Dios un poco borroso, teniendo problemas cuando oran al Señor. Con precisión sienten que Dios está cerca, claro, y así podrán sentir. Cuando enviamos a misioneros en Brasil, con las manos vacías, sin que hable el portugués, le hemos enviado. También en Costa Rica, cuando enviamos misioneros, ocurrió lo mismo. Misioneros del exterior. Ellos decían, ¿ustedes también tienen misión? ¿Pertenece a alguna misión? Sí tienen una misión. Así les envía. En otros países, la misión prepara todo para ellos. Y realmente somos carentes, pero Dios está con nosotros. A donde vayamos, Dios nos bendice mediante el Evangelio y tenemos fruto. Y estamos muy agradecidos. Ahora nosotros, Jacob estaba en su casa y partió su casa y cuando se dirige a Padanara, ahora no sabe qué le va a ocurrir. Tiene miedo. Pero cuando se puso a pensar en Dios y cuando escucha cómo Dios así viene, es tan bueno. ¿Qué es lo que dice? Hoy, ustedes misioneros, a cada uno de ustedes, esta palabra les dice a ustedes, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, estos señores, lo ha cumplido en 2020 y en el 2021 de manera más grandiosa lo va a cumplir y Dios será glorificado y el mundo entero recibiendo la salvación estará feliz y la hora maravillosa surgirá. Y con toda convicción, creemos, durante un año en medio de ustedes por el corona ha habido dificultades. También no han podido encontrarse mientras que conviven y tenían que estar arrinconados en la casa en muchas ocasiones. En realidad, en República Dominicana, cuando oímos la palabra del misionero, todo era tan oscuro, pero Dios nos ayudó y obró y era tan maravilloso cuando oímos aquello en cada rincón del mundo. Es maravilloso cómo Dios va trabajando. ¿Por qué? Tenemos dificultad, problema, angustia. Sin embargo, Dios ha estado junto con nosotros, por lo cual el problema no termina siendo problema. Tiene frutos preciosos alrededor de nuestro. La gente cambia y recibe la bendición. Dios a Jacob, aquella promesa que le permitió a Jacob, nos lo ha dado a todos nosotros. Aquí dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Realmente, como el polvo de la tierra se ha levantado el año pasado en Brasil, Argentina, México. También, en tantos lugares el Señor ha obrado, como también va trabajando en todo el mundo entero y realmente estamos tan agradecidos porque podemos ser protagonistas en la obra del Señor con esta promesa en el año nuevo. No viendo el problema que está ante nosotros, cuando marchamos con esta promesa, Dios trabajará enteramente en su ministerio y tendrán frutos preciosos. Eso es lo que deseo con todo el corazón. Dios nos da la esperanza, la promesa en la actualidad en el mundo entero. Ahora, son millones de personas, las personas salvas, no podemos contar todo. Y en Springfield, recibiendo el entrenamiento de pastores, como también en la escuela de los que a Nueva York estudiando la Biblia, teniendo un mismo corazón. Ahora, sin relación a la denominación dentro del Evangelio del Señor, con la fe, siendo uno, sirviendo al Señor. En el mundo entero, las personas recibiendo la salvación, una magnífica obra en este 2021. Espero que ustedes lo logren dando un paso hacia adelante. Tengan salud y no se imaginen morir antes que yo, viviendo largo tiempo, ahora con todo el corazón. Ahora trabajen y enteramente, plenamente, espero que trabajen y glorifiquen al Señor. Señor, misioneros que están aquí, personas, hermanos, que Dios les bendiga. Y el coro, gracias, con la canción más preciosa. Espero que obtengan, que gana el corazón de la gente. Realmente ha sido tan glorioso. Ante el Señor que ha orado en este año, le glorificamos. Vamos a orar. Dios Padre Santo. Nosotros no podemos tocar ni ver a Dios. Pero cuando vamos buscándolo con el corazón, cuando abrimos la palabra y leemos, Dios, estando vivo, trabaja en medio de nosotros y podemos experimentar eso. Nuestra misión, en el año 1976, ha empezado el seminario. Y en el año 1989, hallando la gracia de Dios, hemos podido enviar a los misioneros, desde el 90 al 94, hemos enviado a los misioneros a África. En el mundo entero, en todos los lugares, hemos podido predicar el Evangelio y estamos agradecidos. Y adonde fuera, teníamos dificultad. Pero bajando la cabeza, cuando entregamos nuestro corazón al Señor. Y mientras que vamos leyendo la Biblia, hemos podido experimentar el Señor que trabaja en medio de nosotros. Y mediante ese Dios hemos podido vencer todo. Y hemos podido anunciar el Evangelio por toda la tierra. Y hemos estado muy agradecidos. Mediante el corona, es difícil que la gente se encuentre y ya hemos estado en dificultad. Pero durante el 2020, ante el Señor que ha salvado tantas personas en el mundo entero, le agradecemos. Dice que, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es increíble como los misioneros van trabajando. Es tan bello. En el 2021, Señor, ahora nosotros abriendo grande los ojos. No solamente los problemas que están delante de nosotros. Ahora, Señor, ante aquellos problemas, guárdenos, denos fuerza. Y queremos poner los ojos ante el Señor. Y acercándonos al Señor. La relación entre Dios y mi ser. Que no haya ningún problema. Que Dios, ahora estando junto con nosotros, nos permita echar los problemas. Y tengamos la manifestación de estar enteramente con el Evangelio. Entre los misioneros, hay personas que todavía no pueden hablar y que tienen dificultad. Pero, hermanos que trabajan con todo el corazón por el Evangelio, estamos tan agradecidos. También, enraizando en la misión, cuando mucha gente ha recibido la salvación y se erige la iglesia, mediante el campamento. Ahora, muchos pastores van salvando a la vida. Todos estamos dentro de los ojos, dentro del interés de Dios. Cuando estamos solamente entre nosotros, no nos damos cuenta. Pero Dios tiene el mayor interés hacia los misioneros de la misión. Cuando encontramos con Dios, cuando somos uno con Dios, desde ese momento, nuestro problema es de Dios y lo resuelve. Y fuertemente lo resuelve. Ahora, mediante el Señor Jesucristo, mucha gente recibirá la salvación. Durante el 2020, ese periodo, el Señor que nos ha ayudado, que nos ha permitido trabajar fuertemente, le agradecemos. Que Dios, cada una de las cosas de la misión, sea hijos, esposas, hermanos, mediante el Espíritu Santo, queremos que le otorgue la misma gracia y que no vean el problema, sino que poniendo los ojos en el Señor, puedan obtener nuevas fuerzas. Fuertemente anunciando el Evangelio, que el mundo entero pueda llenarse por el Evangelio y que Dios sea glorificado y que sea una misión en el que Dios se goce y sean tales misioneros. Y de tal manera queremos que así los bendiga el año pasado, Señor. Durante un tiempo, hermanos que tenían un pensamiento equivocado, se apartaron de la iglesia, pero ellos regresaron. El Señor dijo que considera, busca más a una oveja que las 99 ovejas. Y realmente ha sido un gozo inmenso para nosotros, Señor, aunque sabemos que para usted también habrá sido gozo. Hermanos que todavía no pueden unificar su corazón, permita que puedan cambiar de parecer y así que puedan servir al Señor. Muchas personas, muchos pastores que se encuentran con nosotros, este Evangelio que nos otorga ahora obteniendo el perdón del pecado, siendo siervo verdadero, espero que sean un siervo poderoso. Orando, orando, patrocinando, las personas que ayudan con el cuerpo y a todos aquellos hermanos que la bendición del Señor sobreabunde en ellos. Ya se avecina la venida del Señor. El Señor Jesucristo ha pagado toda la paga de nuestro pecado, pero por no entender, hay gente que se amarra al pecado en gran manera. Y esta miserable, aunque sea uno, para que sea salvo. Y espero que sea un gozo, una gloria ante el Señor. Señor, entre los pastores, ¿hay alguien enfermo? Señor, ¿hay alguien que tiene oscuridad en su corazón? Que no esté preocupado solo, sino que venga ante el Señor y que Dios le cure por completo. Y mediante el Espíritu Santo del Señor, mediante el corazón del Señor trabajando, que pueda vencer a todo enemigo y mediante el Evangelio y mediante la sangre de Jesucristo obtenga la vida y que haya una manifestación preciosa. Señor, el 2021 de la misión, ahora está amaneciendo un nuevo día durante el 2021. Ahora, permita que nos acerquemos más al Señor y en nuestro corazón, mediante el Espíritu Santo, mediante el corazón de Dios, que nos podamos vencer a todo enemigo y podamos salvar a más vidas. Señor, bendícenos y queremos que nos permita, en medio de la condición difícil, poniendo los ojos en el Señor, a los misioneros que han trabajado, queremos que le bendiga. Y sin saber cómo hacer sin fe, hay hermanos que realmente llevan aquella obra a la misión. Ahora, Señor, queremos que se acerque a ellos y como le dijo a Jacob, será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu cimente. Cúmpla esta palabra. Señor, que hablo a Jacob, es la palabra que nos ha dicho a nosotros también, lo confiamos. Glorificamos al Señor que nos ha dado esta palabra tan preciosa y la vida que queda. Queremos que, Señor, usted nos use y que salve a muchas vidas. Y los hermanos que han recibido la salvación, ahora que fuertemente puedan marchar para el Evangelio. En este 2021, muchísimas personas obteniendo el perdón del pecado y realmente que no haya nadie que no haya podido obtener el perdón del pecado, invocando el nombre del Señor. Señor, le agradecemos también porque podemos trabajar con personas que tienen don. Y a las hermanas, a los hijos, permita la fe para que pueda servir a Dios. Sobre la iglesia, sobre los hermanos, la gracia maravillosa del Señor que los acompañe. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.